La contadora de películas de Hernán Rivera Letelier. Capítulo 1. Como en casa el dinero andaba a caballo y nosotros a pie, cuando a la oficina llegaba una película que a mi padre, solo por el nombre del actor o de la actriz principal, le parecía buena, se juntaban las monedas una a una, lo justo para un boleto, y me mandaban a mí a verla. Después, al llegar del cine, tenía que contársela a la familia reunida en pleno en la pieza del living. Capítulo 2. Era lindo después de ver la película, encontrar a mi padre y a mis hermanos esperándome ansiosos en casa, sentados en hilera como en el cine, recién peinaditos y cambiados de ropa. Mi padre, con una manta boliviana sobre sus piernas, ocupaba el único sillón que teníamos y esa era la platea. En el piso, a un costado del sillón, relumbraba su botella de vino rojo y el único vaso que quedaba en casa. La galería era esa banca larga de madera bruta en donde mis hermanos se acomodaban ordenadamente, de menor a mayor. Después, cuando algunos de sus amigos comenzaron a asomarse por la ventana, eso se convirtió en el balcón. Yo llegaba del cine, me tomaba una taza de té rapidito y comenzaba mi función. De pie ante ellos, de espalda a la pared, me ponía a contarles la película de pe a pa, tratando de no olvidar ningún detalle ni del argumento, ni de los diálogos, ni de los personajes. Por cierto, aquí debo aclarar que no me mandaban a mí al cine por ser la única mujer de la ellos, mi padre y mis hermanos, unos caballeros con las damas. No, no señor, me mandaban porque yo era mejor que todos ellos contando películas. Como se oye, la mejor contadora de películas de la familia. Luego pasé a ser la mejor de la corrida y al poco tiempo la mejor del campamento. No había nadie en la oficina que me ganara contando películas, de cualquier tipo, de cowboys, de terror, de guerra y por supuesto, mexicanas, que a mi papá era la que más le gustaban. Y fue justamente con una mexicana, de esas bien cantadas y lloradas, que me gané el título. Porque el título hubo que ganárselo. Capítulo 3. En la familia éramos cinco hermanos, cuatro hombres y yo. Los cinco hacíamos escala real perfecta, en tamaño y edades. Yo era la menor. ¿Se imaginan lo que significaba crecer en una casa con puros hermanos varones? Nunca jugué a las muñecas. En cambio, era campeona para las bolitas y el juego al palitroque. A matar lagartijas en las calicheras no me ganaba nadie. Andaba pata pelada todo el santo día. Fumaba escondida, llevaba una gorra de visera y hasta se había aprendido a mear parada. Cuando cumplí los siete años, entré a la escuela. Aparte del sacrificio de tener que usar polleras, me costó un kilo acostumbrarme a orinar como las señoritas. Capítulo 4. Cuando a mi papá se le ocurrió la idea del concurso, yo tenía diez años y estaba en tercero de preparatoria. Su idea consistió en mandarnos al cine de a uno y luego hacernos contar la película. El que la contara mejor iría cada vez que dieran una buena. O una mexicana. La mexicana podía ser buena o mala. Eso a mi padre no le importaba. Y además, claro, que hubiera plata para la entrada. A todos nos gustó la idea. Todos nos sentíamos capaces de ganar. No en vano, cada vez que íbamos al cine salíamos imitando a los jovencitos de las películas. Yo les mataba la risa al tratar de batir las pestañas a lo Marilyn Monroe. Capítulo 5. Algunos preguntarán por qué mi padre no iba él mismo al cine. Mi padre no podía caminar. Había sufrido un accidente de trabajo que lo dejó paralítico de la cintura para abajo. Ya no trabajaba. Recibía una pensión de invalidez que era una miseria. Apenas alcanzaba para mal comer. Ni siquiera teníamos para una silla de ruedas. Para desplazarlo del comedor al dormitorio o del comedor a la puerta de la calle, donde le gustaba beber su botella de vino rojo viendo pasar la tarde, mis hermanos la habían adaptado al sillón de las ruedas de un triciclo viejo. El triciclo había sido el primer regalo de pascua de mi hermano mayor y sus ruedas no soportaban mucho tiempo el peso de mi padre y se doblaban. Debía que repararlas constantemente. Y mi madre, después del accidente, abandonó a mi padre. Lo abandonó a él y a nosotros, sus cinco hijos. Por eso, en casa de mi padre nos tenían prohibido hablar de ella. La pispireta, como la llamaba, contesté. No me nombren a esa pispireta, decía, cuando a alguno de nosotros se le escapaba la palabra mamá. Capítulo 6. Recuerdo que cuando mi madre estaba con nosotros, antes de que ocurriera la desgracia, y éramos una familia completa, los fin de semana, íbamos al cine los siete juntos. Cómo me gustaba el ritual de prepararse para ir al cine. Entonces nos poníamos nuestras mejores ropas. Mi madre peinaba cada uno de mis hermanos. A mí me hacía una cola de caballo tan rígida que los ojos me quedaban a punto de saltar de la cara. Siempre íbamos a la función vespertina. Eso me encantaba, pues al atardecer era para mí la hora más bonita de la pampa. Nos íbamos por el medio de la calle de tierra de frente a los arregoles. A mi papá, que caminaba llevando de brazo a mi mamá, lo saludaban todos los hombres que pasaban. Yo me fijaba que lo saludaban a él, pero miraban a mi madre. Es que ella era muy linda y joven, y al andar movía las caderas como las actrices de las películas. Al llegar a la esquina del cine, oíamos la música emergiendo de los viejos parlantes, y el corazón se nos henchía de júbilo. En las afueras de la sala había carritos con embelecos. Entrábamos a la sala casi siempre de los primeros. Capítulo 7. A nosotros nos gustaba llegar temprano y esperar la película adentro. A mí la nave del cine en penumbras me causaba fascinación. Al atravesar las pesadas cortinas de terciopelo, me daba la ilusión de pasar del crudo mundo real a un maravilloso mundo mágico. Nos sentábamos en primera fila, casi pegado a ese enorme telón blanco, que yo veía como el altar mayor de una iglesia. Cuando se apagaban las luces, se cerraban las cortinas, se callaba la música y la pantalla se llenaba de vida y movimiento. Yo quedaba como suspendida en el aire. Ese era el clímax del extraño sortilegio que sobre mí ejercía el cine. Sobre mí y sobre mi madre, ahora lo sé. La diferencia entre nosotras y mi padre con mis hermanos era que a ellos el cine solo les gustaba. A nosotras nos volvía locas. Al apagarse las luces, yo giraba la cabeza para ver aparecer el rayo de luz que salía por las ventanillas de la sala de proyección y recorría el espacio sobre nosotros hasta chocar con la pantalla y estallar en imágenes y sonidos. Y muchas veces, cuando la película no era en todo entretenida que yo hubiese querido, dejaba de mirarla para contemplar embelesada ese mágico haz de polvillo luminoso. Me parecía un prodigio que aquel chorro de luz pudiera transportar cosas tan impresionantes como trenes perseguidos por indios a caballo, buques de piratas en mares tormentosos y dragones verdes exhalando fuego por sus siete cabezas. Yo entonces pensaba que por ahí fluía también la voz. Luego aprendí que no, como aprendí muchas otras cosas. Yo quería saberlo todo sobre el cine. Esto ocurrió cuando me dio por leer las revistas ECRA, que descubrí en la biblioteca de la oficina. Las leía como desaforada. Capítulo 8. Las casas del campamento, como en todas las alitreras de La Pampa, definían perfectamente las tres clases sociales imperantes. Las casas de calamina de los obreros, las casas de adobe de los empleados y los lujosos chaleses de los gringos. Nuestra casa era un barracón de calaminas aportilladas dividido en tres partes. La primera era la pieza del living, como le llamaba a la gente, aunque en nuestra casa nunca hubo living. La segunda hacía del dormitorio y la parte del fondo cocina y comedor. En el dormitorio cabían exactamente las tres camas de fierro forjado que teníamos. En una dormía mi padre, en la otra mis tres hermanos más grandes y en la tercera mi hermano Marcelino y yo. De mayor a menor los nombres de mis hermanos eran Mariano, Mirto, Manuel y Marcelino. El mío es María Margarita. Como ya sabrán dado cuenta, mi padre tenía una fijación con los nombres que comenzaban con M. Ahora creo que la única razón por la que se casó con mi madre fue porque ella se llamaba María Magnolia, pues no eran afines en nada, no se parecían en lo más mínimo, eran como el aceite y el vinagre. Además mi padre le llevaba una diferencia de edad de 25 años. Así se estilaba antes en el campo, le escuché decir una vez a ella, en un dejo de fastidio, cuando una vecina le se mostró extrañada por el contraste de edades. Capítulo 9. Mi padre siempre decía, cuando hablaba del sortilegio de los nombres con M, que ese era el secreto de los más grandes artistas del cine. O si no, que se fijaran en Norma Jean. Apenas era una empleadita de tienda hasta que se rebautizó como Marilyn Monroe. Ahora ha llegado a creer que Marilyn Monroe le gustaba más por las M's de su nombre que por cualquier otra cosa. Él siempre quiso tener una hija mujer para bautizarla de ese modo. Mi madre decía que ni muerta. Sin embargo, era esa actriz quien imitaba al caminar. Para decepción de mi padre, comenzaron a ser puros varones. No hubo mayores problemas en la lección de los nombres. La gran guerra fue al nacer yo. Ahora sí tendría una Marilyn en casa. Pero mi madre se negó y hasta amenazó con divorcio. Al final mi padre se conformó con el par de M's y pasé a llamarme María Margarita. Nombre que a mí, la verdad, nunca me gustó mucho. Me sonaba a mansedumbre, a conformidad, a madre sumisa. Y yo quería hacer otra cosa en la vida. No sabía qué, pero otra cosa. En eso me parecía mi madre. Ella nunca estaba conforme con nada. Siempre andaba caminando de peinado, probando nuevos maquillajes, ensayando almohines y poses frente al espejo. Repitiendo algo que la niña que era yo entonces apenas atinaba a entender. ¿Por qué conformarse con ser su iluciérnaga, digo yo, pudiendo ser estrella? Y se controneaba como loca frente al espejo. Por eso cuando me hice conocida como contadora de películas, me busqué un nombre más afín con mi arte. Capítulo 10. Debo confesar que nunca imaginé que sería yo la ganadora del concurso de quien contaba mejor la película. Mi hermano Mirto era el favorito de todos. Incluso yo hubiese votado por él a ojos cerrados. Él siempre fue alegre y parlanchín y andaba todo el día contando cosas que le ocurrían. Tenía mucho sentido del humor. En cambio, mi hermano Mariano no tenía ninguna posibilidad por su tara en el habla. El pobre había comenzado a tartamudear cuando se fue nuestra madre. A mi hermano Manuel, el tercero, ni siquiera le gustaba mucho el cine. A él le interesaba el fútbol más que ninguna otra cosa en este mundo. Por su costumbre de hacer un morro de tierra cada vez que iba a patear la pelota, lo apodaron el morrito. En la pampa todo el mundo lucía con orgullo un sobrenombre. El que no lo tenía era un don nadie. No existía. Mi cuarto hermano, Marcelino, alias el cabeza del libro, tenía alma de artista. Le gustaba dibujar y pintar con lápices de colores. Luego venía yo, que por ser mujer, ninguno daba una chaucha por mí. Ellos pensaban que las mujeres solo eran buenas para hacer las camas y lavar los platos, de lo que yo me ocupaba en la casa. Sin embargo, había tres cosas que me daban ventaja sobre ellos. La primera, que me devoraba las historietas y de todos los héroes del viejo oeste. Y ellos no leían nada. La segunda, que era loca por las radioteatros. Y la tercera, era algo que hasta mi papá ignoraba. De pequeña mi madre me hacía dormir contándome películas románticas. Sus preferidas. Cosa que no hizo con ninguno de mis hermanos. Estas cosas son más de nosotras las mujeres. Decía, haciéndome un guiño de complicidad que yo adoraba. Capítulo 11. El primero en ir al cine fue mi hermano Mariano. Su narración fue un desastre. La mímica le salía genial. Yo creo que en tiempos de cine mudo él lo hubiera hecho muy bien. A mi hermano Mirto, el pájaro, le tocó ver una de indios. Su narración fue extraordinaria. El galope de los caballos, los disparos, los gritos de los indios. Lo único malo era que Mirto lo hablaba todo en huevadas y cagadas. Decía, entonces cuando el weón sacó la pistola y disparó a la cabeza a la weona, quedó la mansa cagada porque los demás weones ni cagando se iban a dejar que los cagaran de esa. A Manuel, que no lo hacía mal, le tocó una de vampiros. Sin embargo lo perdió el amor. A los 12 años estaba enamorado de la hija del dueño de la tienda más surtida de la oficina. Se pasó la hora y 40 minutos que duró la película abrazando a la niña que chillaba de miedo. Lo de mi hermano Marcelino fue el colmo de la mala suerte. Callado por naturaleza, le tocó ver El viejo y el mar. Una película casi sin parlamento. Su narración no duró más de cinco minutos. Dos semanas después, por fin me tocó a mí, la hermana menor, María Margarita, MM, como decía a veces mi padre. Yo no tenía apodo oficial, sabía que por lo bajo algunos niños me llamaban la marimacha. Era mediado de mes y alcanzaba apenas para comer y para la botellita de vino de mi padre. Resultó que justo ese día apareció en la cartelera de cine nada menos que Ben Hur, la película que todos en el mundo de la oficina esperaba con ansiedad. Mis hermanos estaban locos. Todos querían ir al cine. O por lo menos que fuera Mario, que hasta el momento era el que mejor había contado la película. Pero mi padre era un hombre justo y se negó. Ahora le toca el turno a María Margarita. Y María Margarita Bair. Capítulo 12. La película duró tres horas. Nunca una película me había gustado tanto. Después supe que, aparte de ser larga, había sido la película más cara de la historia y que había ganado 11 premios Oscar. Llegué a casa con los ojos enrojecidos. Todos me esperaban expectantes. Me bebí mi taza de té en silencio. Pasé adelante y comencé mi narración. Entonces fue que algo se apoderó de mí. Mientras contaba la película, testiculando, braseando, cambiando la voz, me iba como desdoblando, convirtiéndome en cada uno de los personajes. Aquella tarde fui Ben Hur. Fui Mesala, el malo de la película. Fui las mujeres leprosas a las que Jesús sanó. Fui el mismísimo Jesús. Yo no estaba contando la película. La estaba actuando. Más aún, la estaba viviendo. Mi padre y mis hermanos me oían y me miraban con la boca abierta. Él y mis hermanos estaban como oídos y tenían los ojos enllantados. Capítulo 13. Aquella narración no bastó para hacerme con el título. Mi padre declaró empate. Mi hermano Mirto y yo habíamos sido los mejores. Y como era un demócrata convencido, dijo que eso se resolvía mediante las urnas y con votación secreta. Se cortaron cuatro papelitos iguales. Los candidatos no tenían derecho a voto. Cada uno de ellos escribió el número de su candidato y luego lo depositó en un cambucho de papel. Después vino el conteo. Dos votos para mi hermano y dos para mí. Mi padre decidió hacerlo más justo y razonable. La próxima película la iríamos a ver los dos juntos. El que luego la contara mejor, ganaría. La que nos tocó ver fue una mexicana con hartas canciones. Se llamaba Guitarras de Medianoche y trabajaban dos de las voces que más sonaban en las cantinas de La Pampa. Mi hermano la contó primero y lo hizo con la misma gracia de siempre, sobre todo imitando el acento mexicanado. Sin embargo, yo, que también dominaba el tonito del habla mexicana, tantas películas de rancheras había visto en mi corta vida, además de contar las películas con descripciones de paisajes y todo, de pronto me la agregue a cantar las canciones interpretadas en la película. De tanto islas por los parlantes de las cantinas, me las sabía todas. A ellos, que nunca me habían oído cantar, les extrañó que lo hiciera. Y que lo hiciera tan bien. Incluso para mí fue una sorpresa. Mi padre quedó deslumbrado y me dio por ganadora absoluta. Capítulo 14 Y así me convertí oficialmente en la contadora de películas de la casa. Desde ese día dejé de jugar a la chiticuarta y no acompañé más a mis hermanos a las calicheras a matar lagartijas. En vez de eso, los días que no iba al cine, por falta de dinero, me quedaba en casa experimentando cambio de voces y ensayando morisquetas frente al espejo. Quería contar las películas cada vez mejor. En el cine comencé a fijarme en detalles. Pequeños detalles que a mí me servían para darle más énfasis a mis narraciones. Pasado un tiempo, ya no me conformé con la mímica y el cambio de voz, sino que incorporé elementos externos, como en el teatro. Lo primero que ocupé fueron las pistolas de palo de mis hermanos, un sombrero antiguo de mi padre y un paraguas viejo que se había traído mi madre del sur. Después empecé a fabricar mi propia utilería. Me la pasaba cosiendo velos y turbantes para las películas de árabes, fabricando abanicos para las españolas y esos inmensos sombrerotes para las mexicanas. Todas esas cosas las guardaba en un cajón de té, puesto al alcance de la mano junto a la pared blanca. Capítulo 15. Uno de los problemas del cine de la oficina era que continuamente se cortaba la película. Cuando eso ocurría, quedaba la trifulca en la sala. El público silbando y zapateando culpaba al anciano operador y el operador le cargaba las tintas a lo antiguo que era la máquina. Vayan a reclamarle al coño, manga de idiotas, gritaba enfurecido por las ventanillas de la sala de proyección. El coño era el concesionario del cine. Al final los únicos que perdíamos éramos los espectadores. Al reponerse la película, la habían escamoteado varias escenas, aunque eso para mí era lo de menos. En casa no tenía ningún problema en imaginar o inventar los actos que le habían burlado. Solía ocurrir, asimismo, que el cojo peliculero, como le decían al operador, se le confundieron los rollos, sobre todo cuando el hombrecito andaba caído a las copas, y diéramos al final por la mitad de la película, o el principio al final, o el medio por el principio. Entonces todo se volvía una majamama y nadie entendía un carajo. En estos percances, aunque un tanto más complicada, tampoco me era muy difícil ordenar la historia en mi mente y contarla después de principio a fin, como correspondía. Creo que en el fondo yo tenía el alma de conventillera, pues además con sólo mirar las dos o tres fotos pegadas en el cartel, por la mirada a la silla de cura, el mohín inocente de la niña, el gesto cómplice de la beata, yo podía inventar una trama, imaginar toda una historia y pasarme mi propia película. Capítulo 16. Mi talento, sin embargo, no se sustentaba sólo en la loca imaginación de la que era dueña, ni en mi buena memoria. En vez de decir, entonces la besó en la boca, yo me regodeaba un poquito más. Entonces apagó el cigarrillo, la miró a los ojos, la rodeó con sus brazos fornidos y puso sus labios en los de ella. Nada de eso importaba tanto como la concentración. Yo tenía un poder de concentración a prueba de todo. A prueba de la gente que iba al cine a conversar, a prueba de los gritos de los más pequeños, pero sobre todo a prueba de esos niños licenciosos y un tanto mayores que iban al cine a no ver la película, sino atracarle el bote a las niñas. Para ellos era como un deporte. Si una no se dejaba, nos trataban de caer a chica y se iban donde otra. Se sentaban junto a la que estuviera sola y de a poco le tomaban la mano. Luego trataban de abrazarla, de besarle. Alentados por las niñas más resueltas o más medrosas, algunos llegaban a la osadía de estrujarle los senos o de meterle las manos entre las piernas. Yo no me dejaba. Aunque me dijeran que me hacía la mosquita muerta, me importaba un comino. Verdad era que en mis cortos años ya había jugado juegos de papá y mamá con los amigos de mis hermanos, pero al cine yo iba a ver la película. Por ningún motivo podía desconcentrarme. Capítulo 17 Lo que sí me provocaba inconvenientes y grandes eran las películas con escenas de infidelidad conyugal. Ahí tenían que cambiar el argumento para no causarle dolor a mi padre. Teníamos que evitar decir o hacer cualquier cosa que le trajera el recuerdo de ella. Si esto ocurría, el pobre terminaba encerrado en el dormitorio, llorando amargadamente en silencio. Como sucedió un día en que, después de ver una película española y para representar a una bailarina de flamenco, no se me ocurrió nada mejor que ponerme uno de los vestidos que mamá había dejado en casa. Aunque recién iba a cumplir los 11 años, tenía un cuerpo demasiado desarrollado para mi edad. Esa noche al verme con el vestido de mamá, mi padre se puso lívido, lanzó el vaso de vino contra la pared y me mandó cuspeando a quitármelo. La narración de la película se suspendió y él estuvo tres días amurrado en el dormitorio, bebiendo su vino tinto con un jarro de porcelana. Capítulo 18 En el campamento, en tanto la gente comenzó a hablar de mí, esta es la niña que cuenta película. Alcanzaba a oír a veces mientras hacía la cola de pan en la pulpería o cuando pasaba por la calle del comercio a la salida del colegio. Pero mi popularidad aprendió definitivamente la tarde en que al llegar del cine encontré que había más gente de lo normal esperándome en casa. Aparte de los amigos de mis hermanos, que ya habían pasado de mirar por la ventana a entrar y sentarse en el suelo, mi padre había invitado a dos de sus ex compañeros de trabajo, quienes llegaron a oírme acompañados de sus esposas y sus hijos. Mis hermanos tuvieron que ceder la banca y sentarse en el suelo con sus amigos. Mientras tomaba mi taza de té y me preparaba a contar la película de pie contra la pared blanca, mi padre no se cansaba de repetir a sus invitados que aunque la película fuera en blanco y negro y en media pantalla, esta niñita con padres parece que la contara en Técnicolor y Cinemascope. ¡Ya la van a ver ustedes mismos! Contar la película con más público me pareció fascinante. Me sentía todo un artista. Creo que esa vez hice una de mis mejores narraciones. La película era una comedia musical con la actuación de Marisol. Las visitas quedaron encandiladas y no solo por mi forma de contar y de actuar, sino con la interpretación de las canciones. Al final los aplausos me sonaron como música en los oídos. Desde ese día se comenzó a hablar abiertamente sobre mi particular talento de contadora de películas. Cada noche más amigos de mi padre se hacían los invitados para venir a la casa a oírme, a verme y oírme. Capítulo 19. Una tarde uno de los invitados dijo que podríamos cobrar entrada, que lo que yo hacía era un espectáculo artístico con todas sus letras y el arte amigos míos se paga. De modo que esa noche mi padre encontró la solución perfecta. No se cobraría entrada sino que se pediría una donación voluntaria. Es lo más sano, dijo. Pero antes tendríamos que reacondicionar la pieza del living. Al día siguiente se pusieron manos a la obra. Mis hermanos se consiguieron una banca y una silla vieja, que repararon a clavo y martillo. Además se puso un par de tarros de manteca volteados, un cajón de cerveza y todo lo que sirviera para sentarse. Y la cosa empezó a ir bien. La sala se llenaba de niños y adultos, hombres y mujeres. Había quienes iban a ver la película al cine y luego se venían a la casa oírla contar. Después salían diciendo que la película que yo había contado era mejor que la que habían visto. Animada por mi popularidad, descuidando incluso las tareas escolares, dejé de leer historietas y me concentré nada más en la revista Ekran. Aprendí que Ekran era la pantalla del cine. Junto con devorar cada ejemplar nuevo que llegaba a la biblioteca, me leí una ruma de números viejos que la bibliotecaria me trajo de la bodega. Quería saber absolutamente todo sobre las películas y las actrices que adornaban generalmente la portada de la revista. Y es que yo me sentía como una de ellas. Tanto así que hasta se me ocurrió buscarme un seudónimo. Yo era un artista y merecía un nombre de artista. Capítulo 20. Por el Ekran había descubierto que la mayoría de los actores y actrices famosos tenían nombres ficticios. Alguien después me dijo que los seudónimos los usaban los artistas de todos los rubros. Que además de los poetas como Pablo Neruda, de nombre Neftali Reyes, y Gabriela Mistral, de nombre Lucilia Godoy. De modo que, para no ser menos, comencé a buscar mi seudónimo artístico. Tras mucho pensar, inventar y componer nombres, ninguna vez me conformaba. Hasta que una tarde le oí decir a la vecina ilustrada de la corrida hablando de mí con mi padre. Su hija es un hada contando películas. Vecino, su varita mágica viene siendo la palabra. Con ella nos transporta a todos. Entonces se me ocurrió. Me llamaría Hada del Cine. Hada del Cine. Lo repetí varias veces y me pareció que sonaba bien. Capítulo 21. De modo que de la noche a la mañana, casi sin darnos cuenta, el living se convirtió en algo así como una pequeña sala de cine contado. Distribuimos la pieza en dos partes, igual que en el cine de la oficina. Atrás, junto al sillón de mi padre y la banca de mis hermanos, acomodamos todos los cachureos que sirvieran para sentarse y esa era la platea. La galería pasó a ser la parte de adelante en donde todos, especialmente los niños, se sentaban en el suelo. La ventana que era el balcón se suspendió. Se le puso una tranca porque algunos niños de la otra corrida, con los que mis hermanos andaban agarrando pedradas desde siempre, comenzaron a dejarse caer en las horas en que yo contaba las películas y se ponían a lanzar cosas por la ventana. En la puerta pusimos una pizarra en donde diariamente escribíamos el título de la película a contar y la hora en que comenzaba la función. En la parte de abajo, con letra más chica, agregamos, no se admiten perros. Mi padre era el encargado de recibir las donaciones, sentado en su sillón con ruedas. Se instalaba la puerta con una caja de zapatos en las rodillas. Los donativos no pasaban más allá de cinco pesos los adultos ni un peso los niños. En el cine, la entrada costaba cincuenta. Mi hermano mayor hacía de portero y los demás de acomodadores. Para graficar lo bien que nos iba, basta decir que los niños sin un peso se turnaban en los agujeros de las calaminas para verme. Además, uno de los vendedores de embelecos del cine se venía a parar afuera de la casa. Capítulo veintidós. Los días en que no podía ir al cine porque daban una solo para mayores de veintiuno no me hacía mayor problema. Como tenía una memoria que se podría llamar fílmica, repetía la película de más éxito durante la semana. Aquellos días, como los adultos iban todos al cine, la casa se llenaba solo de niños y de algunas viejecitas que llegaban hablando pestes contra esas películas cochinas que traía el empresario peliculero. Sin embargo, los mejores días para nosotros eran aquellos en que no había función en el cine de la oficina. Cuando el cine no abría sus puertas, yo escogía para contar una película mexicana, de esas con hartas canciones, que eran las que más le gustaba a la gente. En tales ocasiones, la casa se llenaba hasta no dejarme sin un estrecho y espacio para moverme. Esas funciones con harto público eran para mí las mejores. Mi padre comentaba que lo mío era una especie de pánico escénico al revés, y no dejaba de tener razón. Pues mientras más gente me oía y veía, tanto mejor contaba la película. ¿Cómo gozaba esos aplausos del público al final de mis relatos? Por entonces, ya había comenzado a saludar como lo hacen las actrices en el teatro. Al terminar, mientras la gente rompía en aplausos, yo entraba corriendo a la pieza contigua, esperaba un ratito, respiraba hondo, y volvía a salir y a saludar con esa reverencia de medio cuerpo que tanto me gustaba hacer. Había ocasiones en que la gente me hacía salir hasta tres veces. Capítulo 23. Después de esas funciones, los aplausos me quedaban resonando durante toda la noche, hasta no poder conciliar el sueño. En mis desvelos pensaba mi madre, y debajo de las prasadas lloraba en silencio. Cuando ella nos abandonó, igual que mi hermano comenzó a tartamudear, yo me llené de piojos blancos. Las vecinas decían que esa clase de piojos salían con la pena, y como la pena era por mi madre, comencé a comerme los piojos de puro amor hacia ella. Qué orgullosa se sentiría ahora, si viera cómo la gente me oye y me aplaude. ¿Aplaudirían a ella igual que a mí después de sus bailes? ¿Habría cambiado su nombre por otro más artístico? Sofocándome debajo de las tapas, me la imaginaba bailando semidesnuda en un escenario adornado de luces de colores que se prendían y apagaban. Por esos días, a través de unas mujeres que hablaban en la cola del pan, me había enterado de que mi madre se había ido de bailarina en una revista de variedades. Decían que la cabeza hueca de la magnolia había sido engatusada por la dirección de una compañía de picaresque y se la llevó a la capital con la promesa de convertirla en vedette. Lo que no entendí bien fue algo que dijo una de ellas, haciéndole un guiño a los demás, que habían quedado varios viudos llorando su vida, pero que el más apenado de todos era el señor administrador. Mi madre tenía 26 años cuando se fue, y pese a haber tenido cinco hijos en cinco años seguidos, el primero lo tuvo a los 14, conservaba una figura envidiable. De eso me acuerdo perfectamente, porque varias veces, cuando estábamos las dos solas en casa, la vi bailar en ropa interior frente al espejo. Su rostro se me iba borrando, como el de una actriz que ha dejado de hacer cine por mucho tiempo. Lo otro que me ocurría era que de tanto ver y contar películas, muchas veces las barajaba con la realidad. Me costaba recordar si tal cosa la había vivido o la había visto proyectada en la pantalla. Lo mismo ocurría con los recuerdos más lindos de mi madre. Las imágenes de los pocos ratos felices vividos junto a ella se iban desvaneciendo en mi memoria. Capítulo 24. Alguna vez leí una frase que decía algo así como que la vida está hecha de la misma materia de los sueños. Yo digo que la vida perfectamente puede estar hecha de la misma materia de las películas. Capítulo 25. Mientras tanto, mi fama crecía cada vez más. Tanto así que de pronto comenzaron a llamarme para que contara películas a domicilio, sobre todo los empleados y los comerciantes, que era la gente más pudiente de la oficina. Entonces, como el dinero que se juntaba en mis funciones estaba alcanzando para darnos pequeños lujos, como mandarme al cine prácticamente todos los días, no obstante, lo que se llevaba casi todas las ganancias eran las botellas de vino de mi padre. No sé a quién se le ocurrió la idea de mandar a imprimir tarjetas de presentación. Decía, Hada del cine, contadora de películas. Ahí fue que comenzó mi desgracia. Capítulo 26. La primera persona que me contrató fue doña Mercedes Morales, la costurera que vivía frente a la plaza. La señora Mercedes me mandó a buscar para que le contara la violetera. Ella no había podido verla porque había bajado al puerto a comprar géneros y botones. Yo la recordaba perfectamente y la canción que daba título a la cinta me la sabía de memoria, pues siempre la tocaban en la radio. Además, la tarde que la canté en la casa había recibido uno de los aplausos más largos de mi naciente carrera. De modo que ese día partí al domicilio de la costurera. Mi hermano Mirto, obligado por mi padre, me ayudó a llevar el cajón de té con toda mi utilitaria española. La mujer quedó encantada y fue muy generosa. Además de regalarme una blusa de tafetán, me pagó más de lo que juntábamos en dos días de donaciones en la casa. De ahí en adelante comenzaron a llamarme tupido de otros hogares. Casi siempre era para contarle películas a ancianas o a ancianos enfermos que no podían ir al cine. El problema era que algunos me pedían películas muy antiguas o que yo no había visto. Con las antiguas no había problema. Partiendo de lo poco que me acordaba y con lo mucho que ponía de mi cosecha, podía perfectamente salir del paso. Solo una vez me atreví a contar una que no había visto. Fue cuando me llamó Doña Filiberta, la dueña de la única pastillería de la oficina. La anciana, un tanto loca según la gente, estaba por morir y quería que le contara un viejo film. La película se llamaba Besos brujos y Doña Filiberta dijo que le traía recuerdos de un amor inolvidable. ¿La viste niñita? Me preguntó. Yo le mentí, le dije que sí, pero que no me acordaba mucho. Pero si ella me refrescaba un poco la memoria, la anciana además de hacerme unas largas sinopsis, me cantó entera la canción del pajarito. Con todo eso armé rápidamente una historia y estuve contándole la película hasta que se quedó dormida. Doña Filiberta, que ya tenía 92 años de edad, murió dos días después de haber estado yo en su casa. Sus familiares luego del funeral contaban como anécdota que la abuela Fili había dicho que la película que la niñita le contó no andaba ni por las tapas de la que ella había visto, pero que de todas maneras le había gustado mucho, incluso más que la otra. Decían los deudos que había muerto feliz. Capítulo 27. Los pedidos de película a domicilio los cumplía a la hora de la siesta, pues en las mañanas asistía a la escuela y por la tarde me tocaba ir al cine. Mis hermanos, entre reclamos y pataletas, a instancias de mi padre, se turnaban para ayudarme en el traslado del cajón de té. Me dejaban en la vivienda en donde me habían llamado y se iban a jugar. Quedaban de pasar a buscarme en una hora. Una hora era el término medio que ocupaba en contar mis películas, pero siempre se quedaban jugando y yo tenía que arreglarme la sola. Algo así ocurrió el día nublado en el que fui a contar una de vaqueros al prestamista de la oficina. Capítulo 28. Nuestra oficina era una de las más pobres del cantón. La gente no tenía que ver ni que hacer en las largas tardes pampinas. Solo nos quedaba el cinematógrafo, pero el sueldo no siempre alcanzaba para pagar un boleto. Todo el mundo vivía fiado y para conseguir algo de dinero antes de los días de pago, la mayoría acudía a empeñar la tarjeta donde el prestamista. Don Olasco se llamaba el prestamista. Era un hombre largo, todo lleno de huesos, huraño como un perro de desierto. A la larga había llegado a convertirse en el hombre más odiado de la oficina. No solo por usurero, sino porque además trabajaba de vigilante en el único pasaje de solteros del campamento. Allí debía cuidar que los hombres no entraran licor ni mujeres a sus camarotes. Nada se le pasaba a sus ojos de búho. Yo un par de veces acompañé a mi madre a empeñar la tarjeta de mi padre y vi la cara inexpresiva del hombre. Nadie nunca lo había visto sonreír. Capítulo 29. El hombre vivía en una casa oscura y silenciosa, en la última calle de la oficina. Era domingo cuando fui a contarle la película. Las calles, como siempre a la hora de la siesta, se veían solitarias. Más aún ese día en que la cancha de fútbol en las afueras del campamento se jugaban las finales del campeonato local. El fútbol era lo otro que salvaba a la gente del árido hastío de la pampa. Cuando llegamos a su casa con mi hermano Manuel, que mi padre hizo venir de la cancha para que me ayudara, el prestamista salió a la puerta, me miró fijo y preguntó para qué era el cajón. Cuando lo expliqué, dijo lacónico, sin disfraces. Manuel contentísimo se devolvió de inmediato con el cajón a la casa, y de ahí a toda carrera a la cancha. Yo al principio pensé que el caballero quería imaginarse los personajes a su antojo, algo que me pareció bien, pero luego intuí un dejo de malicia en su actitud. Sin embargo, no hice caso de la corazonada. El prestamista vivía solo, la cortina de la ventana estaba cerrada y la casa se veía penumbrosa. Me llamó la atención lo atiborrado de la pieza del living, tantos muebles antiguos y baúles polvorientos. Los anaqueles estaban repletos de artefactos que la gente iba a empeñar. Todo el campamento sabía que el prestamista era tan receloso que llevaba las tarjetas con él a todos lados. El hombre recibía plata las 24 horas del día. Don Olasco se sentó en un sofá. Yo de pie frente a él. Comencé a contar la película. Me había pedido una de John Wayne. Por primera vez sentía que me temblaban las piernas. Por primera vez no hallaba las palabras para comenzar mi relato. Me repele por haber dejado ir a mi hermano. Sentía miedo. El hombre era como el malo del pueblo. Cuando recién comenzaba la narración, me interrumpió toscamente para decirme que él no oía bien con un oído, que me acercara más. Después me dijo que mejor le contara la película sentada en sus piernas. Lo dijo en un tono cortante, que no me atreví a desobedecer. Sentada en los huesos de sus rodillas, comencé de nuevo. El hombre me veía de manera rara. Me di cuenta entonces de que la película le interesaba un comino, pero ya era tarde. En esos momentos, el prestamista me comenzó a hacer lo que me hizo. El miedo volvió mi cuerpo de gelatina y no atiné a nada. El hombre hizo lo que quiso conmigo, sobre todo de la cintura para abajo. Aunque yo algo había hecho con algunos amigos de mis hermanos por los tiempos en que los acompañaba a las calicheras viejas. Eso no había sido más que juego de niños. Ahora sentí que me habían desgarrado por dentro. Salí de allí como alunada. Mientras caminaba de vuelta a casa, fui dejando caer una a una el puñado de monedas que el hombre me puso a la fuerza en las manos antes de dejarme ir. Una infinita sensación de vergüenza embarazaba mi espíritu. Me sentía impura hasta para recibir el aire que respiraba. Al doblar la esquina de mi corrida, divisé a mi padre la puerta y traté de disimular lo mejor que pude. No quería verlo sufrir más de lo que ya sufría. Me quedé mirándolo un rato hundido en su sillón de ruedas, inservible de la cintura para abajo. Entonces de súbito y de una oscura manera comprendí la razón de fondo de por qué mi madre lo había abandonado. Capítulo 30. Por la tarde fui al cine como siempre. Luego, en la casa, conté la película rápidamente y sin ningún entusiasmo. Dije que me dolía la cabeza. Menos mal que había casi puros niños y los reclamos fueron pocos. Después llevé a mi hermano mayor para el patio y sentados en un durmiente le conté lo sucedido. Para mi propia sorpresa se lo conté sin llorar. Estaba embargada de una rara serenidad que me mantenía como en el aire. Él me oyó todo el rato en silencio. No pronunció una sola palabra. Al final, presa de un vago sentimiento de culpa, me quedé sentada con la sensación de que no debí haberse lo contado. Capítulo 31. Dos semanas después, una mañana de jueves, hallaron muerto al prestamista en su garita de vigilancia. Estaba tirado en el piso de tablas baldeadas con petróleo, con todas las tarjetas de suble esparcidas sobre su cadáver. Lo habían matado a golpes con el mango de una pala. Los cuatro carabineros, todos gordos y fofos de inactividad, por fin tuvieron algo en que entretenerse. Los primeros sospechosos fueron los dueños de las tarjetas empeñadas. Los carabineros interrogaron a cada uno de ellos, pero todos salieron libres de polvo y paja. Como el muerto no tenía familiares, conocidos, pasado un breve tiempo los habitantes de la oficina se olvidaron del asunto y a nadie le importó que su asesinato se quedara sin esclarecer. Por el contrario, eran muchos los que no podían disimular su cara de contento, pues con su muerte la deuda de cada uno de ellos quedaba anulada. Capítulo 32. El tiempo transcurrió lento y despacioso. Yo estaba por cumplir 13 años, usaba minifalda y seguía contando mis películas. Cada vez que tenía más público, había niños a los que sus padres les daban dinero para el cine y ellos preferían ir a mi casa, dar una donación mínima y gastarse el resto en embelecos. Y muchos adultos analfabetos, cuando la película era con letras, optaban por oírla contada por mí que ir al cine y no entender nada. Y descubrir también que había gente que lo que realmente le gustaba era que le contara las películas. Algunos decían que yo era tan buena para caracterizar personajes y que oírme era como oír esos radioteatros que transmitían día a día desde la capital, pues además de imitar voces y poner caras, sabía mantener en suspenso a la audiencia. Por ese tiempo descubrí que a toda la gente le gusta que le cuenten historias, quieren salirse por un momento de la realidad. Incluso les gusta que les cuenten mentiras, si esas mentiras estaban bien contadas. Mis narraciones de películas los sacaban de esa nada agria que era el desierto y aunque fuera por un rato los transportara a mundos maravillosos llenos de amor, sueños y aventuras. A diferencia de verlos proyectados en una pantalla de cine, en mis narraciones cada uno podía imaginar esos mundos a su antojo. Capítulo 33. Meses después murió mi padre. Expiró una tarde en la casa, sentado en su sillón de ruedas, mientras yo contaba una película mexicana. Creo que fue justo en los instantes en que me voy a interpretar ella, el tema más hermoso de José Alfredo Jiménez. Yo no podía saber que esa canción le traía el recuerdo de la traición de mi madre. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Se quedó ahí, bien sentadito en su sillón, con su manta boliviana cubriendo sus piernas inútiles. Se quedó con los ojos abiertos, aferrado a su tazón de vino rojo. Solo nos dimos cuenta de su muerte al final de mi narración, cuando no rompió en aplausos como era su costumbre. El practicante de la oficina habló de un infarto. Además del dolor de quedarnos solos en el mundo, estaba el problema de la casa. Mis hermanos y yo nos íbamos a quedar sin tener donde vivir. Después del accidente, la compañía le había dejado seguir usando la vivienda a mi padre, solo por su impecable hoja de vida laboral. Pero ahora que él no estaba y no había ninguna persona mayor que respondiera por la familia, lo normal era que tuviéramos que entregar la casa. Por suerte, a Mariano, que le faltaba solo algunos meses para cumplir los 18 años, le dieron un trabajo de mensajero. De ese modo, la compañía nos dejó seguir habitando en ella. Mucha gente dijo que había sido por lástima del señor administrador, pero yo con mis 13 años ya cumplidos, con un cuerpo que representaba no menos de 16, me daba cuenta de que no había sido por lástima. Lo supe por cómo el gringo no dejaba de mirarme en el cementerio el día del funeral de mi padre. Capítulo 34. De modo que seguimos viviendo en la oficina y ocupando la misma vivienda asignada ahora a mi hermano mayor. Ese año, yo salí de la escuela. Con mi sexto año de preparatoria he cumplido y pasé a ser la dueña de casa. Tuve que aprender a cocinar y a lavar la ropa. Por las tardes, seguía contando películas. Casi al cumplir los 14, la misma edad en que mi madre tuvo a su primer hijo, me hice amante del señor administrador. Pero durante el tiempo transcurrido, entre la muerte de mi padre y la llegada de mis 14 años, ocurrió una serie de sucesos en mi vida, que me fueron llevando irremediablemente a los brazos del gringo. Un gringo viejo y colorado, que hacía rato me andaban tallando el naipe, como decía mi padre, a los hombres que él creía andaban detrás de mi mamá. Capítulo 35. Lo primero que ocurrió después de la muerte de mi padre fue la tragedia de mi hermanito Marcelino. Una noche mientras jugaba a las escondidas en el callejón, fue atropellado por las ruedas traseras del camión de la basura. Murió en el acto. Cómo lloré aferrada su cabecita de libro. Tiempo después, mi hermano Mirto, que nunca había pololeado, se engolosinó con una viuda joven que andaba de visita en la oficina. Una viuda negra, que le sorbió el seso de tal manera que no dudó en irse con ella a la ciudad de Coyhaique. Más de 4.000 kilómetros al sur del país. Se fue sin avisarle a nadie. Él tenía 16 años, la viuda 28. Después, un club de fútbol profesional que andaba de gira por el norte, hizo un partido de exhibición con un equipo de la oficina. Cuando vieron jugar a mi hermano Manuel, se encandilaron de tal manera con sus fintas que se lo llevaron a la capital para entrenarlo en las divisiones inferiores. Por lo menos él se despidió. Sin embargo, lo verdaderamente triste, tan triste como la muerte de Marcelino, fue lo que ocurrió con Mariano, mi hermano mayor. Como ya trabajaba en la compañía y ganaba un sueldo de hombre grande, se puso bueno para el trago. El trabajo se pasaba a beber con sus amigos. Una noche, borracho como Tawa, se le ocurrió contar en el mesón de la fonda y a toda boca que él había matado al cabrón del prestamista. Dos días después, lo vinieron a buscar los detectives del puerto y se lo llevaron detenido. Nunca dijo que le había dado muerte para vengar la cochinada que el hombre me había hecho. Solo se limitó a decir que fue por robarle dinero. Para rematar el cuadro, por esos mismos días llegó el primer aparato de televisión a la oficina. Artefacto que, según auguraban todos, acabaría de una vez y para siempre con el cine. La detención de Mariano y la llegada de la televisión, cuestiones que ocurrieron casi al unísono, fue lo que definió mi destino. Con la ausencia de mi hermano, me quedaba sin casa. Con el asunto de la televisión, corrí el peligro de quedarme sin oficio. Capítulo 36. El día que llegó el primer aparato de televisión a la oficina, fue un verdadero espectáculo. Don Primitivo, el dueño de la pastelería, había propagado los cuatro vientos que viajaba al puerto a traer un radio con monos. Así, las cosas, la tarde que desembarcó de la góndola con una enorme caja de cartón como único equipaje, estaba a la mitad del campamento esperándolo. El más corpulento de los jóvenes se echó el hombro a la caja que decía Western House y echó a andar rodeado por el gentío. El aparato llegó a la pastelería seguido de una verdadera procesión de fieles. Eso a mí me lo contaron después. Cuando llegué a casa no había nadie esperando. Me hice una taza de té y me la tomé tratando de no pensar en nada más que en la película recién vista. Después me paré en la puerta, pero no llegó nadie. Alguien pasó corriendo, me gritó desde la otra vereda que toda la gente estaba donde Don Primitivo viendo la novedad de la televisión. Cerré la casa y me fui a ver qué tanta bulla. Capítulo 37. En la pastelería, con el catálogo en las manos, estaba Don Primitivo afanado en hacer funcionar el armatoste. El boliche estaba lleno como nunca. Mientras el electricista verificaba enchufes y conexiones, Don Primitivo hacía girar perillas y apretaba botones como malo de la cabeza. En tanto, en el techo, dos hombres dirigían la antena según la gente abajo iba gritando a coro. Más allá, un poquito más acá. Todo el mundo permanecía con la vista clavada en la pantalla esperando ver en cualquier momento algo así como una aparición celestial. Comenzaron a verse las primeras imágenes de lo que parecía ser una película de guerra. Las figuras se veían borrosas, no se oía absolutamente nada y de vez en cuando, intermitentemente, algunos retazos de frases que entusiasmaban a la concurrencia. Yo miraba a las personas apelotonadas frente al aparato, muchas de ellas asiduas a mis narraciones y veía cómo les brillaban los ojitos en esos segundos en que coincidían imágenes y sonido. Les brillaban igual que cuando en mi casa, luciendo la máscara del zorro, yo hacía una cabriola con la espada y de tres certeros tajos dejaba la seta claramente dibujada en el aire. Capítulo 38. Salí de la pastelería con sensaciones encontradas. Por una parte, intuía que era verdad lo que se decía, que si la televisión lograba propagarse iba a matar indefectiblemente al cine, pero sentía también una pequeña esperanza para mi oficio, pues luego de ver de qué se trataba el asunto, me dije convencida que nadie iba a preferir mirar esas imágenes fantasmales y en esa caja tan fría en vez de oír como yo contaba las películas. Aunque me daba perfecta cuenta de que el aparatito ejercía una fascinación irresistible sobre quien la miraba. También supe que una vez pasada la novedad, yo volvería a contar mis películas. La tele era algo así como un chicle nuevo. Ya lo iban a ver. Capítulo 39. Cuando llegó la televisión, hacía una semana que se habían llevado preso a mi hermano. Una mañana de lunes, cuando yo comenzaba a preguntarme por qué nadie de la compañía venía a comunicarme que debía entregar la casa, apareció la roja cara del señor administrador enmarcada en la ventana. Aunque en la pampa chorrea sol casi todos los días del año, aquella era una de esas raras mañanas nubladas. Para entonces, yo ya tenía claro que las cosas malas me sucedían en días nublados. Cuando el gringo se asomó por la ventana y llamó con su cómico acento extranjero, yo tenía puesto el vestido de mi madre, el de lunares rojos con bolitos que papá tanto odiaba y que a mí ya me quedaba perfecto. Lo hice pasar. Entró mirándome igual como me había mirado en el cementerio, con ese mismo brillito que vi en los ojos del prestamista, pero el señor administrador era mejor parecido que el viejo roñoso del prestamista. La gente decía que era un gringo simpático. También se decía que era casado cuando llegó por estos pagos, pero que su mujer prefirió volverse a su país cuando vio el insufrible paisaje del desierto de Atacama. El señor administrador me preguntó si sabía que tenía que entregar la casa. Le dije que sí. Me preguntó si tenía dónde irme. Le dije que no. Me preguntó si me quería quedar. Le dije que sí. Me preguntó si sabía hacer otra cosa que contar películas. Le dije que no. Me quedó mirando. Veremos qué se puede hacer por ti, muchacha. Dijo al final. El asunto fue que terminé trabajando de empaquetadora en la pulpería y por las noches durmiendo los brazos del señor administrador. Aunque no estábamos en el campo y aquí no se estilaba, yo tenía 14 años y el gringo 51. Capítulo 40. La televisión se fue apoderando del campamento como una epidemia desconocida y altamente contagiosa y al parecer sin antídoto conocido. Después de la pastelería de Don Primitivo, fue en el club de empleados donde instalaron un nuevo aparato. Después en el sindicato de obreros. Después la gente empezó a encalillarse y a comprar su propio aparato. Antes de un año todos tenían uno en su casa. Los techos de las corridas de casa se convirtieron en bosques de antena. La televisión había llegado para quedarse. Por primera vez en el cine se comenzó a ver filas enteras de asientos vacíos. De igual forma, la gente dejó de ir a sentarse a la plaza. Hasta las calles comenzaron a verse más desiertas de lo que siempre se veían. En cuanto a mí, solo de vez en cuando alguna anciana enferma y sin televisor me mandaba a buscar para que le contara una película antigua. O me invitaban a cantar en el sindicato de obreros como número de relleno en alguna velada artística. En esas ocasiones, aunque los aplausos ya no eran los mismos, yo volví a ser feliz. Repítulo 41. Fue por ese tiempo que ocurrieron algunas cosas que cambiaron el mundo. Aparecieron los hippies. El hombre llegó a la luna. Salvador Allende llegó al poder. En el sur, en su pueblo natal, se suicidó mi madre. Se colgó de una higuera. Dijeron que había sido con uno de sus pañuelos de seda. Yo me enteré dos meses después. Entre tanto, se produjo el golpe de estado del general Pinochet. Con el golpe desaparecieron muchas cosas. Desapareció gente. Desapareció el tren. Desapareció la confianza. Desapareció el señor administrador. Pusieron un militar a ocupar su puesto. Yo volví a quedar sola. Él se fue sin despedirse. Decían que se había vuelto a su país. Otros murmuraban que lo habían fusilado. Al final, le habían tomado cariño al gringo. Aunque a veces se emborrachaba y me golpeaba, no era mala persona. Hasta me regaló un televisor. En el fondo, era un solitario y un sentimental. Sufría mucho por su esterilidad. De alguna forma, era como mi padre, inútil de la cintura para abajo. Capítulo 42. Después, ya se sabe, vino el cierre de la oficina. Se fue toda la gente. Se iban llorando. Yo me quedé. Me quedé sola. No tenía dónde irme ni con quién irme. De mi hermano Mirto, que se escapó con la viuda, nunca más supe. Lo mismo que de Manuel, el futbolista. Jamás se lo oyó nombrar en alguno de los clubes de la capital. Alguien me dijo una vez que lo vieron borracho en un burdel de Valparaíso. Y Mariano aún está en la cárcel. Cuando estaba por cumplir la condena por la muerte del prestamista, tuvo un altercado con otro reo y lo mató. Él quedó herido. Lo condenaron a otros tantos años. Solo un par de veces pude ir a visitarlo. Me pidió que no fuera más. Y le hacía mal. A mí también me hacía mal. En sus gestos, veía el gesto de los malos de las películas. Además, después de matar el prestamista, había dejado de tartamudear y eso a mí me causaba una especie de pavor inexplicable. Mi última visita fue cuando le llevé la noticia de la muerte de nuestra madre. Capítulo 43. Creo que soy la única mujer que vive sola en un pueblo fantasma. Aquí la oficio de guía. Ofrezco folletos que hablan sobre la historia del salitre. Ofrezco fotos antiguas. Revistas ecrán. Muñecas de trapo. Camioncitos de lata. Cosas que encuentro en mis recorridos por las casas abandonadas. Alguna gente que viene a ver los restos de esta salitrera me preguntan, atónita, que cómo pudimos vivir en estos peladeros. Yo le respondo orgullosa que para nosotros era el paraíso. Les cuento la vida que llevábamos en el campamento. Aquí nadie se moría de hambre. Nos ayudábamos unos a otros. Por las noches podíamos dormir con la puerta abierta y no pasaba nada. Los visitantes me escuchaban incrédulos. Cuando estoy más inspirada los traigo a esta casa, o lo que queda de ella, que es la casa donde viví toda la vida. Aquí les cuento la historia de la niña contadora de películas. Me escuchan asombrados. Sobre todo los jóvenes en el mundo tecnológico de ahora, una contadora de películas se les hace increíble. Al atardecer, cuando se retiran en sus vehículos a sus ciudades, vuelvo a ser lo que soy, el fantasma de un pueblo abandonado. Me subo entonces a la torre de la iglesia a contemplar el horizonte. Cada crepúsculo es como la panorámica final de una vieja película. Una película repetida día tras día, a veces triste, a veces menos triste. Pero su final siempre es el mismo. Al fondo de ese gran telón atardecido veo alejarse a mi padre en su sillón de ruedas. Veo alejarse a mis hermanos, uno a uno. A mi madre con sus pañuelos de seda al viento. Los veo disiparse en el horizonte como un espejismo. Mientras la música se va apagando poco a poco y por sobre sus siluetas emerge, rotunda, fatal, la palabra que nadie en la vida quiere leer. Fin. Capítulo 44. Aunque ya saben el final de la historia, hay algo sobre mi madre que no he contado, que me entristece contar. Hoy, sin embargo, lo haré. Un día de invierno, por el tiempo en que yo era la amante oficial del señor administrador, llegó un circo al campamento. Un circo pobre. Entre los números venía una bailarina. Alguien vino a decirme que era mi madre. Yo no quise ir a verla. Sentía lástima por ella, por sus sueños truncos, igual que los míos. Por la pobre vida que llevaría en ese circo miserable. Ella entonces tendría unos 36 años. Yo tenía 18. Trabajaba empaquetadora en la pulpería y era la querida de un hombre que me llevaba casi 40 años. Un hombre que nunca se casaría conmigo. Un hombre que, más encima, según murmuraban la gente, había sido también amante de mi madre. En verdad, éramos dos sueños tronchados. Por eso, aquella noche decidí encerrarme en casa y no ir a verla. No podía resistirlo. Después supe que hice bien, que además del poco público asistente, el espectáculo había sido patético. La gente aplaudía por lástima. Después de la función, mientras los payasos desarmaban la carpa, sentí un río de tacones acercándose por la acera y detenerse ante la puerta. Me puse a temblar. Después golpearon. Ya no me quedaba ninguna duda. Era el mismo modo de golpear de mi madre. Me apoyé detrás de la puerta luchando contra los deseos de abrir. Del otro lado, se oía su respiración. «Hija, ábreme», decían tres sollozos. Yo también lloraba. Éramos dos náufragas agarradas a la misma tabla. La casa, la calle, el campamento, dejaron de existir. Solo estábamos ella y yo a cada lado de una puerta. Solo ella y yo como a cada lado del mundo. Pasado un rato, se cansó de llamar y oí el ruido de sus tacones alejándose. Mientras algo de mí quería correr tras ella, mi mano permanecía agarrotada al picaporte. Tuve tres días llorando sin descanso. Después, cuando supe de su muerte, no derramé una sola lágrima. Fue como si esa película ya la hubiera visto dos veces.